¿Cuál es la postura del presidente municipal? En la zona de Rosarito, en el Boulevard, en Popotla, en Puerto Nuevo, entonces queremos ver la postura de ellos, no es así tan fácil nomás, o sea, pagamos los impuestos, pagamos rentas, pagamos las contribuciones, el predial, pagamos el pago anual de operaciones del municipio, o sea, tenemos una carga fiscal muy pesada como para todavía querer que nos carguen todavía la limpieza. Hay muchos comerciantes que fueron obligados a que ellos mismos contrataran sus clínicas, algunas fábricas que ellos mismos tienen sus contenedores, pero el comercio chico, ¿qué tanto puede generar? Puede generar ahorita en el mes de julio, en el mes de agosto, más no en qué va a pasar en octubre, en noviembre, que no hay el movimiento que tenemos ahorita, en enero, en febrero, o sea, en realidad es muy poco lo que se… Sí, pues si ves todo lo que es el área del Boulevard, todo el Boulevard, el Guerrero, o sea, se supone que estamos hablando de comercio, es decir, generalizando todos, ¿no? Ahora sí que el comercio formal o el que esté informal, de todo modo va a ser justiciado con eso. Si lo vemos de esa forma, sí. Tenemos que pasar un acercamiento ahorita con el municipio para ver cuál es su postura, ¿no? Más que nada, de decir que ya va a ejercer, entonces, si no se paga, que va a haber multas, o sea, o el contrato va a ser directo con la recolección de basura, o con el ayuntamiento, o cómo va a ser eso. O sea, la verdad que no sabemos, estamos ajenos totalmente. Pues el acercamiento a ver cuál es la propuesta que nos tiene, fue de repente que nos sacan esos, entonces los comerciantes, pues sí están un poco, no sé cómo va a pagar yo, me van a endosar ahora sí totalmente la recolección de basura, ¿no? Sin haberme avisado, sin haberme consensado, sin no estar conscientes, o sea, no sabemos. Introvisión. Conectando Ideas.